Tenemos una entrevista súper interesante, Amael quiero que sepas que se sentó aquí, me dejó a la pobre yo y parada, pero no mi amor, él tuvo que suprimirse de esta entrevista con mucho dolor en su alma. Quiero que sepan que tenemos invitadas de lujo, está conmigo Natalia Bacchino y por supuesto las Bacchino Models que cada año nos sorprenden con un calendario majestuoso y hoy por supuesto no va a ser la diferencia, está conmigo por supuesto Natalia, Nati que también es una de nuestras modelos y yo también, así que bienvenidas las tres. Muchas gracias, por supuesto es uno de los días más importantes del año para nosotros, les quiero comentar que gracias a los 10 años que está cumpliendo Bacchino Models, ahora en el 2019 pudimos hacer este calendario bajo el lente del fotógrafo panameño José Emilio Madrid, le mandamos un beso gigante, él está en sintonía ahora mismo. ¿Qué hicimos? Juntamos a 10 de las modelos más lindas de Bacchino Models, nos fuimos a Contadora y a Isla Pedro González, durante tres días de filmación y shooting, nos divertimos demasiado, conseguimos excelentes tomas de todas ellas, sacamos como 5.000 fotos, fue muy difícil poder llegar a tener estas 12 elegidas, por supuesto que en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo todo lo que fue el backstage, el resto de fotos que la gente quiere ver, para formar parte y hoy estamos haciendo la celebración del lanzamiento del calendario, lo tienes fresquito desde la imprenta. Invídenme que lo tengo hasta autografiado. Así es, así es. Listo, cuéntame, entonces esta noche ese evento es abierto al público, puede ir todo el mundo, hay que comprar una entrada, ¿cómo es la cosa? No, es totalmente gratis, va a ser hoy a las 6 de la tarde en Panorama de Veracruz, así que los esperamos a todos ustedes, es totalmente abierto, espero que vengan y compartan con nosotros, que disfruten del desfile que le vamos a tener preparados, sumamente especial para ustedes, vamos a tener una firma autógrafa en los calendarios y bueno, pasaron un rato muy ameno con todos ustedes. De eso precisamente se trata, importante, ¿el calendario tiene algún costo en específico? Sí. Cuéntame un poco dónde lo voy a poder encontrar después del lanzamiento oficial. Bueno, el calendario cuesta 10 dólares, hoy está inserto dentro del Panamá América, así que lo pueden ir a buscar, también va a estar a la venta en las redes sociales de todas las modelos y también la de Bachino Models y lo tenemos en un punto de venta en Casco Antiguo, en el restaurante Fonda Paraíso, ahí está desde hoy para todas las personas que lo quieran adquirir y llevarlo para que su modelo favorita se lo firme. Me encanta eso, mira, ahí estamos pasando poco a poco fotos de nuestras modelos y Nati es una de ellas, cuéntame tú también, ¿cómo fue esa experiencia para ti? El tema de maquillarse, que le voy a poco el vestido de baño, que las luces, la gente siempre ve la parte linda, esta que es majestuosa y digo, siempre es un super trip también tomarse fotos, pero a veces sudamos mucho y tenemos nuestras amigas ahí frente a nosotros, ¿cómo fue la experiencia para ti? Creo que tú has vivido todo eso. Fue un calendario muy bonito, todas nos sentimos muy cómodas con José Emilio, con Nati, la producción toda fue muy bonita, pero el tema de hacer una fotografía en la playa, con el maquillaje, el peinado, la pose, sobre la piedra, que no se te corra el vestido de baño, sume pancita, saca pecho y sonríe sin que se note. Exactamente, exactamente. Es un poquito complicado, es un tiempito ya que tenemos haciéndolo y creo que por eso salió tan bien, gracias a José Emilio por darnos esa confianza y esa sensación de que estamos entre amigos, no sentirnos incómodas y todo fue muy lindo, de verdad que nos divertimos demasiado. Es una experiencia maravillosa y se nota que se divirtieron y eso precisamente se ve plasmado en el calendario de este año, que es una belleza. Cuéntame por qué decidieron trabajar con este gran fotógrafo que es muy reconocido, porque este año dice, ¿sabes qué? Vamos a apostar por él. Lo que pasa es que José Emilio es, además de gran amigo, muy profesional, hemos hecho toda, bueno, la mayoría de las chicas ha hecho trabajos individuales con él, siento que nos hace sentir muy cómodas detrás de la cámara, no te sientes ni lujureada, ni maltratada, ni disminuida. Y si te notas nerviosa, te dice, relaja, te pone música, te sopra la brava. Él tiene su modelo dentro y te va diciendo y te va guiando. Y la deja salir, me gusta. Muy buena onda, muy profesional, es extremadamente detallista con su trabajo, eso me gusta porque yo soy muy perfeccionista, entonces como quiero lo mejor, necesito el mejor equipo con nosotros, al igual que todas las chicas. Las chicas fueron elegidas no solo por lindas, sino también por profesionales, todas tienen una carrera, tienen distintos negocios, de los cuales queremos que la plataforma para que ellas sean impulsadas, sea este calendario, que todo el mundo las pueda conocer y que no las vean solo como esta cara bonita, sino también como empresarias. Nati tiene su salón de belleza. Exactamente. Exacto. Es que ya ese estigma de, ah, simplemente es porque es bonito, yo creo que ya deberíamos dejarlo en el pasado porque ya ha quedado demostrado de que son mujeres bellas, pero son profesionales y son grandes madres algunas también porque, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra Marcela, que hoy no puede estar con nosotros, yo sé que a María habría estado en esta entrevista. Sí, yo la escribí. Exactamente. Exactamente, Marcela. Y yo también, mi bebé de seis meses se salvó de salir en el calendario, la llevé, la llevamos a la isla, jugamos con ella y sí, por supuesto, hicimos un par de fotos. Ay, ay, me encanta, súper bella. Bueno, reiterar entonces la invitación para esta noche. Por supuesto, hoy viernes 22 en Panorama Veracruz, lo queremos hacer en Veracruz justamente para que la gente se pueda llevar este poquito de realidad, de estar en la playa con todas las chicas. Vamos a tener a los cantantes Mariana con nosotros cerrando el show, además de gente que está bailando en telas en vivo y un par de cositas y de sorpresas. Atención, la entrada es gratuita, vamos a hacer firma de autógrafos, o sea que puedes ir con tu calendario, también lo vamos a tener de venta en Panorama durante la tarde de hoy, cosa de que lleves el tuyo, elijas a la chica favorita y ella te lo firma. Nuestras redes sociales, arroba Bachino Models, ahora Nati y Joy dicen las de ellas, porque también se va a vender el calendario a través de las redes sociales de las muchachas. Oh, excelente. Redes sociales entonces. Arroba Joy Phone 15. Arroba Joy Phone 15. Arroba Nati GB con H antes de la I. Ahí está, entonces tienen las redes sociales de la chica, no se lo pierdan, va a ser un gran evento y a nosotros que nos encanta el verano tenemos que ir pues entonces a disfrutar, les quedó excelente chicas el calendario, a mí me encanta, gracias por firmármelo, ya lo tengo aquí conmigo, sé que soy la envidia de muchos y sobre todo soy la envidia de Amael que está sufriendo en la cocina, que no lo aguanta nadie. Gracias por ver el video.